¡Atención! ¡Tumbo Heavy! ¡Tumbo Heavy! ¡Tumbo Heavy! ¡Tumbo Heavy! ¿Novios ustedes? ¿Novios? ¿Cuánto tiempo de novio? Seis años. ¿Casamiento pronto? Y si no me queda otra, esa cara de resignación igual. Ella, ella la conoce. Bien. Agachate Pablo porque se me hace la nula. Entra ella. Junta, junta. Agarrate que Pancho es un toro. Agarrate que Pancho es un toro. Agarrate. 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 Agreg gouvernement. Agarrate. 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 ¡Aplausos! Que comience la fiesta Mira, agarra a tu mujer y al cepillar se ha dicho Cepilla, 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 cepilla Cepilla, 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 cepilla Cepilla lo fuerte Cepilla, 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 cepilla Fulanito, presente Así me gusta, me Dale maduro, nena Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Cárate de la silla Oh, ay, no hay que llorar En la vida de tu carnaval Es más lindo vivir tanto Oh, ay, no hay que llorar En la vida de tu carnaval Y la pena se va a cantar Aquí están los negros Pegando la cabela Pidiendo permiso No, pa' poder bailar Aquí están los negros Pegando la cabela Pidiendo permiso Pa' poder bailar De reversa, mami De reversa, mami De reversa Pa' gachaíto Pa' gachaíto Pa' gacha, 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 gacha Gachaíto De reversa Pidiendo permiso De reversa Pa' que sepa Lo roden Ay Pa' gacha, 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 gacha Polski Chama de baileu Chama de baileu Chama de baile ¡Valeu, galera!